Música Me llamo Marcial Camilo, del estado de Guerrero, donde nací, el pueblo se llama San Agustín Guapa, municipio de Tepecuacuilco del Trojano. Mi profesión es pintar, trabajar sobre la pintura de papel amate, de otros cuadros, de diferentes formas, diferentes estilos de dibujo, de cuadros, de paisajes, todo eso. Es toda una región que pinta, que empezó a pintar el papel amate en los años 60, que es cuando apareció el papel amate por allá, y eran como ocho pueblos que pintaron el papel, que es a mí, al Tepecuacuilco, donde fue el principal iniciador de pintora del papel, y luego a San Agustín, Xalitla y Masella. Me acuerdo de cómo empecé, venimos de la gente del campo, o sea, nosotros trabajábamos en el campo. Me gustaba dibujar, pero mi papá no dejaba y no me prestaba su lápiz, entonces yo busqué un carbón y lo empecé a dibujar, algunas cosas sobre un corteza de madera que él trabajaba. Y le encantó, le gustó, y entonces sí me prestó su lápiz, y luego mi mamá me pidió que pintara sus ollas, sus piezas de barro que trabajaba, y así comencé a imaginar, a dibujar lo que me venía a la mente. Mis hermanos mayores pintaban, y pintaban sobre papel amate, y yo les pedía igual que me prestara alguno para pintar. Igual dicen, no, ¿para qué desperdiciar este? No, no vas a poder. Y cuando vieron que mis dibujos lo hice bien, más o menos, pues ahora sí con ganas me dieron, dice, ahora sí, síguele pintando. Así comencé sobre el papel amate, y es lo que más me jaló ahora sí para seguir pintando, porque lo que vi, a mi mamá le encantó mucho el dibujo que yo había hecho. Me acuerdo bien que había unos personajes que había visto su trabajo, el otro era como carpintero que había hecho unos baoles, y me encantó tanto sus paisajes, y dije, ese, ese es lo que yo buscaba. Y el otro señor, sus colores eran muy agradables, y muy finamente acabados, y yo dije, voy a seguir pintando hasta lograr, hasta lograr con este tono de lo que he visto de sus obras. Comencé a vender mis primeros dibujos en Acapulco, y después me fui para México, y luego de ahí ya me vine a Cuernavaca, como en 68, llegaba mucho turismo aquí. Mis inspiraciones del paisaje vienen del campo, porque ahí crecí, ahí nací, entonces me inspiro mucho sobre lo que es el campo. El cuadro que estoy haciendo es sobre la técnica acrílica, y es un recuerdo en el campo donde me sucedió que con mi hermano menor, que íbamos corriendo bajo esa tormenta. Es un lugar aproximadamente como a tres kilómetros del pueblo de San Agustín. Por aquí va a estar el pueblo, aquí voy a poner unas casitas de aquel tiempo que me acuerdo que todo era de palma, y todo este camino, pues hay barrancas, hay como dos, tres barrancas que cruzar, entonces por eso les digo que nosotros nos salvamos. Yo lo llamaría este cuadro como corriendo bajo la tormenta. Estamos en el Castillo de la Serena, aquí es donde fue mi primera exposición en los años 68, y estos son los trabajos que he hecho. La fiesta de mi pueblo, que se celebran dos veces por año, el 27 de agosto y el 27 de febrero. Es un cuadro también de nueve dimensiones, que según traspasamos de muertos, pues la despedida se toca una música de viento, que según bailamos con ellos. Ahorita tengo en puerta unas invitaciones, invitaciones que me enviaron hace poco de Nueva York, que me está ofreciendo una exposición, pero de esas exposiciones creo que así de lejos no puedo ir, por lo mismo de la debilidad de mi salud. No estoy en condiciones para eso, pero yo voy a seguir trabajando todo lo que se pueda. No estoy en cuenta, pues. No estoy en cuenta, pues. No estoy en cuenta, pues.